Las expectativas en el turismo son insuficientes y están por debajo de las proyecciones que se tenían para finales de este año, dijo Mirna Moncada, propietaria de Reservas Privadas Silvestres. Al momento no hemos terminado de hacer los conteos desde el sector privado, desde Canatur, pero el Intur acaba de sacar un informe en donde habla de un ligero repunte del turismo, sobre todo del turismo centroamericano y del turismo nacional, digamos, con algunos cuantos turistas norteamericanos llegando. Pero el incremento está infinitamente por debajo de lo que teníamos antes para la misma época en el 2017, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tomamos como muestra un botón, ahorita acabamos de tener el segundo conteo de aves, el conteo global de aves, que es una actividad que estamos preparando para el desarrollo eventual del aviturismo en Nicaragua y del turismo científico en general. Y, por ejemplo, los hoteles que antes solían estar llenos, estamos hablando de esto, son hoteles de campo, ¿verdad? Porque las aves las vamos a contar al campo. Y son aves migratorias, contamos aves migratorias y contamos aves residentes. Entonces, esto nos da una idea de cuál es el stock de aves que tenemos en el país y cuál es el comportamiento de las poblaciones de aves migratorias que tienen que pasar y que Nicaragua es ruta de ellos. Entonces, el punto es que en el 2017, que apenas estaba comenzando el aviturismo como una actividad así importante, los hoteles, estos hotelitos de campo estaban llenos, porque la gente venía y sobre todo con turistas europeos y turistas sobre todo norteamericanos y canadienses. ¿Por qué? Porque la gente que es aviturista son gente que son académicos, son gente retirada, son investigadores, son científicos, que por demás pagan muy bien. Es uno de los turismos de máxima rentabilidad. Sin embargo, ¿qué nos pasó ahora? A pesar de que sí tuvimos una movilización exitosísima en términos de la gente que se movió en una cantidad enorme de departamentos en el país, los hoteles no se llenaron, porque la gente lo que hizo fue ir por el día, regresar a su casa y después el día siguiente para terminar los conteos otra vez regresar a su casa o consumir, digamos, en lugares un poquito más baratos. De alguna manera esta movilización de gente deja réditos, ¿verdad?, para la economía local. Entonces, en ese sentido podemos decir que tenemos un repunte con respecto al año pasado, pero es una cuestión, es todavía muy modesta y todavía no alcanza ni siquiera para que los hoteles estuviesen abiertos y con todos los servicios a plenitud, porque la capacidad económica de la gente no está para gasto, pues es igual, digamos, en diferentes recorridos de campo, viendo hoteles en el campo y hoteles en ciudades como Granada y León, pues la mayoría todavía permanece encerrado y los restaurantes en varias ciudades están cerrando, pues algunos abren y otros cierran, o sea, el comportamiento sigue siendo completamente modesto, completamente insuficiente y lejos de alcanzar las proyecciones que teníamos para el 2019, lejísimo de alcanzar las proyecciones. Como la situación de inseguridad persiste, los países tienen a Nicaragua, varios países en alerta roja, esto significa que la gente difícilmente se moviliza y además, en el caso del turismo, eso para el turismo internacional, ¿verdad? Nadie quiere venir a un país en donde hay problemas de seguridad, en donde hay riesgos para la vida, en donde la movilización no es libre porque las calles están llenas de militares, están llenas de antimotines y una ciudad tomada, que te da la imagen de ciudades en guerra, las principales ciudades turísticas de Nicaragua, como León, digamos, y Granada, parecen, y Managua, pues, en donde se estaba desarrollando un nivel de turismo más o menos importante, más interno que externo, por todos los desarrollos que se hicieron en el puerto Salvador Allende, que son buenas obras y se estaba apuntalando al turismo de Managua, pero ¿quién va a querer venir a una ciudad sitiada si parece que estuviéramos en guerra? Si para el ciudadano normal es amedrentante salir a las calles, para los ciudadanos extranjeros es muchísimo más amedrentante y mucho menos tentador, digamos, venir a un destino turístico, por más importante y por más pintoresco que sea. Muy difícil.